¿Sabís qué? Estoy que me cago. Ya está ahí salido un baño acá cerca. ¿Metro Tobalaba o no? ¿Metro Tobalaba? Será muy feo cagar aquí nomás. Será muy feo cagar aquí nomás, ¿no? Creo que ando con confort aquí nomás. Ando con confort aquí nomás. Igual no me veo de aquí. No me veo de aquí nomás. Let's play some Tetris, mother fucker. Ni tan sorrón de internet. Hola, ¿qué tal? Dieguito Jerez acá. Hoy día me encuentro con... La Divasta. Y vamos a hacer retos de Instagram. Tengo sueño, man. Viernes. Sería bacán si pudiera acostarme en la banca, man. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Uy, Dios mío. Se cayó acá muchacho. Y voy a usar esta parte de almohada, ¿no? No. En la banca. En la banca. Disculpe. Le puedo hacer una pregunta, pero sea sincero. Dígame. ¿Usted me ve cara de hueón? ¿Por qué? No sé, Damia Are y otras personas me han dicho que... No sé, me lo estaban sugiriendo. Ah, no. ¿No? Pero no tengo cara de hueón, entonces. Pero... Si eres normal. Si eres normal. Un ganador. Una persona de esfuerzo. Un winner. Un winner. Ayúdame. Estoy jugando el solo al lava. Me tengo que sentar 5 segundos arriba tuyo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ya. Bueno, gracias. Te saco una foto. ¿Tenís instagram? Ahora porque te verás en la hombre. Nosotros llevamos como un tiempo en pareja. Este... Queremos saber si usted tendrá... Este... ¿Cómo es que me dijiste? Algún tipo de juguete. En el centro vas a conseguir. ¿Y condones tendrás? Extra pequeños tienes. ¡Sí! Eh... Chamas. Espero les haya gustado. el video, recuerden suscribirse a mi canal, gracias vas a suscribirse y también a Nitanzorron falta algo no? entre quienes compartan el video me llego este regalo de la 20th Century Fox, son artículos originales del planeta de los simios voy a sortear todo esto entre personas que compartan este video a través del Facebook Nitanzorron me gusto mucho la pelicula y hasta en cines así que se las recomiendo en estas vacaciones amigos, como en un mes les voy a hacer un gran anuncio en este mismo canal así estén atentos, recuerden suscribirse pronto también va a estar el detrás de cámaras en el canal secundario Soul Rangers, pasen a verlo, que tengan una hermosa semana amigos Nitanzorron ferrite